A tironas que va Ahora, venga, uuuh, dos horas más Así que, como Pepe me ayudó bastante estos días, este tiempo, estos meses Entonces le voy a dar este, bueno, no, quiero que, quiero para mí sería un honor que él pudiera hacer las primeras tiradas Y además que también él va a retirarse un poquito temprano seguramente porque tiene que trabajar o tiene que estarse mañana temprano Así que, bueno, eso, que vamos a hacer así, primero tiradas Pepe, luego tiradas yo, va a ser mitad, mitad Y vamos a tirar, en verdad, no son 600 exactos, son más de 600, son aproximadamente 700 deseos Uy, pisado, pisado por no poner el número correcto O sea, pasa que son 600, pero ya el pity está adelantado, o sea que son 66 y va a haber un pity más que va a entrar ahí, ¿no? Así que, entre comidas, sería así, casi 700 Wow Y eso, gentito, listo Pepe, a ver, danos, danos el paso al show ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches Pepito, ¿cómo estamos? Hola, Lilo, hola Romale, toma, qué elegancia toma Obviamente, tiene que ser así, aunque no, no me salió muy bien la corbata, la verdad No pasó nada Es que tuve exposición y después ya, papá, la corbata, que ya está, ya, listo Denle fuerza a gente que tiene que hacer vídeos y cosas Listo, listo, este, ¿qué tal, chat? Buenas noches, creo que no lo saludé Me emocioné tanto, aparte de que estoy nervioso porque no es lo mismo tirar en la cuenta de alguien más que en la propia En la mía me da igual si pierdo o no pierdo y aquí creo que estoy un poquito más, más nervioso Tuma, Tuma te pisa Sí, voy a tirar primero por el personaje, creo que Tuma quiere también el arma, pero lo más recomendable sería el personaje primero Es que se ha bugueado, se ha bugueado y se ve como si tuvieras un filtro ahí de, no sé, de hace muchos años o como si estuviese en la Game Boy Advance ¿Sabes? Sí, ya vi que se ve amarillo, si estoy viendo Si puedes dejar el comporteo de la comporteo Ahora, ahora Ahí está, ya se ha reto A ver Me recordé un montón a la Game Boy o la Advance o incluso a la Color más antigua Me recuerda a estos juegos, rollo Pokémon amarillo antiguo Y Tuma, si no me comentaste de las cuatro estrellas, ¿se interesa Charlotte? ¿La quieres E6? ¿Por qué? ¿Por qué no sé de eso? No me platicaste nada ¿Momento de la Tuma? Sí, sí, se ha ido el Tuma Se murió Estás aquí con su cuenta y la tremenda presentación y él no está Sí, murió No sé si quieran esperarlo tantito para que vean las tiradas Sí, no, a lo mejor vuelve enseguida, yo creo Sí Sí Se desmayó de la emoción, dice Muy bien ¿El qué, el qué? Que me pasen momentos latos, sí Vale, no me ha pasado No, 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 nunca le pasa nada En plan, está fingiendo para hacer show Ahora sí Lo que quiere es pisar, claro No, Romale, Romale A ver, Romale Tampoco te comportas tan mal conmigo Yo vi que a la primera persona le diste buena suerte Así que, a ver, ¿qué pasa? Es verdad, el Romale ha dado hacks a todo el mundo Y ahora a ver cómo se porta con Tuma A ver, Romale Una vez, una vez He sufrido mucho con este juego ¡Wish! Listo Ahora sí, Pepe Prosigamos Antes de nada, yo pregunto Si Kuro Pudo sacar con 440 deseos una Fogalors C5 El Tuma con lo que tiene C6 cae, ¿no, Romale? Si nosotros tenemos que pisar y que funar No sé, ¿qué opinas? Mejor no opino nada Porque puedo ser Sé las palabras que yo diga O sea, en mi contra Así que mejor no ¡Ja, ja, ja! Ya se está defendiendo Ya se está defendiendo ¡Ja, ja, ja, ja! Lleva los buenos para acá Así que Trae a tu abogado, Rubén No, mentira ¡Ja, ja, ja, ja! Y eso, pues A ver Vamos 66 deseos En lo que es este El banner El último 5-3 fue By Su No es asegurado Pero Entonces este En unos dos multis Debería salir máximo El personaje, ¿no? No tiramos desde 4 4 o 5 meses, ¿no, Pepe? Más o menos Sí Casi medio año Casi medio año Ya, tiene rate-tap, ¿eh? ¡Uy! ¡Otra vez! ¡El banner de Boy! Metal en música de 8 bits Man, tengo Que ocupar los recuerdos De ese De ese filtro Así como que se buguea Horrible la pantalla Ah, ya a ver Vamos, Pepe 3 Listo 2 1 Comencemos Va Suerte, suerte, suerte Gracias ¡Eh! Son colores raros Que salen, tío ¡Ja, ja, ja! ¿Eres 5 estrellas, Pepe? Sí, sí, creo que sí Sí, sí, salen 5 estrellas Pero que no se ve En stream ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya! Ahora sí, ahora sí ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahora sí! Reinicia la La grabación La transmisión La transmisión ¡Duma, no te cantes! ¡Ja, ja, ja! Y te delatas ¡Ja, ja, ja! Con esos colores Reinicia la grabación Pepe, muerta, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raro! Es que hace como que se va a ver bien Y se ve mal ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! El Gleeson en la NES Y música 8 mitz ¡Dale, Pepe! Ahí está, ahí está Se me puso mejor A ver, dale, Pepe Te puse muy ventana A ver, dale, Pepe Vamos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Bueno, no está mal Ahora no está mal Sí, sí, ahora sí Arreglado yo creo Arreglado, arreglado 5, 5, 5, 6, 7 ¡Vamos! ¡Hasta ganado! ¡Vamos! ¡Vamos! 50-50 ganado Sí Bien, Pepe, vamos Es que Pepe es mi amuleto Fasó lo mismo con Weissman A ver, dale Vamos Tendría que haber agarrado La reacción del Tuma, tío Ojalá, ¿ves? Ojalá podemos ver las pantallas Y que se viese ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, se va más rápido! Para mí ganar un 50-50 Es rarísimo Es rarísimo ¿Sabes por qué te lo digo? Vengo de la cuenta principal De Tierra Porfurina Y me sal Y me sal un mona O sea Imagínate Aquí está Esta no es tu principal No, esta es la secundaria Esta es la La que sacamos La Yelan C2 Hostia Esta es la cuenta de La Yelan C2 Es 20 20 de C2, ¿no, Pepe? 20 Sí, 20 Dios, a ver si Cazo la reacción Del Tuma Quiero ver tu reacción ¿Y Charlo? 30 Metámosle un doble legendario Por aquí A ver qué tal Estamos con las frutas Bueno, será Ahora sí empezamos con las frutas 40 40 40 40 Oh, la línea Está bien 50 Ah Ya, vaya Bien, la primera Un deseo del ver más Sí Otra vez Ahí está Ahí está Ahora es cuando Llega Bayomega Y nos dice Pero, pero, pero ¿Por qué deberéis El testeo de Switch? ¿Verdad? ¿Estás tremeando el Switch? El testeo de Switch, man La nueva beta de Switch Que por cierto Que el No sé si Si han visto Lo de Mortal Kombat Que ha salido nuevo En Switch Está Nefasto Amigo Nefasto Nefasto ¿Pero por bugs O porque está mal optimizado? Está muy mal optimizado Y muy mal Y los gráficos son muy malos Son como los de Esos Esos juegos Como No sé si he visto el PS14 Que era así de plastilina Así igual Y no tienen reacción Sí Es que la cara Estaba hecha ahí Con polígonos Se viene en esta Se viene en esta En esta sale ¿Cómo sería? Manos alzadas Es que Mira cómo es Está bugueado Ya se arregló Tres Abre el tubo Cuatro Manos alzadas Cinco Seis Siete Y va a salir a la última Ocho Ocho No pensé Va a salir a la última Man Sí Vamos 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 Amigos Vamos Son cincuenta Cincuenta Ganados Vamos 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 gente Me encanta tío La reacción Súper genuina Tío Me encanta Vamos 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 amigo Me quediste emocionado Que no se noten los hacks C1 Ya Y si Román y Phil Están cumpliendo Ahí No 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 Yo no tengo nada que ver Niño guiño ¿No? Yo me lavo las manos La culpa toda de Román Vamos Vamos Noventa deseos ¿No Pepe? Sí Ya Perfect Diez De este Diez de este Bueno voy apuntando Porque no se nos olvide Sí Este es 20 Cuando menos te lo esperas Se pone modo Modo 32 bits La pantalla Sí 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 Me hace gracia Porque de verdad me recuerda Tío Míralo otra vez De verdad me recuerda Estos juegos Tío Yo jugué a la NES Y la Play 1 Y me recuerda muchísimo A mí mis padres Si no me podían regalar Obviamente por la situación Y demás No me podían regalar Algo como una consola Me acuerdo que Cuando ya era más mayorcito Tipo No 20 años Unos 15 años Por ahí más o menos Me regalaron una Gameboy Advance Sí La ilusión que me hizo La ilusión que me hizo Ya de ahí La tengo ahí Por ahí guardando En otro cuarto Así como una reliquia Pero Es muy bonito ¿Qué juegos tenías De la Gameboy Advance? Tenía una época O sea no lo jugué mucho Pero como ya era mayor Era como Tirado 50 Tirado 50 Tirado 50 Tirado 50 Amigo Hola 140 deseos Y 3 5 estrellas ¿No? Como ganes otro Ya verás No puede ser 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 No te lo creo No te lo creo El Román le está pensando Para que se callen Y no jodan Vamos a ser dos Amigo Le dice Yo quiero Román Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Si llegamos A la C6 Y luego te digo Ahí está tu sueldo Ahí está tu sueldo Ya has cobrado este mes Con la suerte Aunque a ver Dijo 50 pavos 50 pavos Si sacamos de 6 Serían 100 Ya Está bien Está bien No, no, no Tu sueldo está ahí En toda la suerte No negocio Un Mika La segunda Charlotte La segunda Charlotte Uy, verdad Charlotte no ha salido Han salido Mismas Charlotte Que mismas Focalors No, menos Menos, menos Han salido dos Charlotte Tres Focalors El truco es Jugar la beta De Switch Vale, es que Si se puso bien raro A mí Ese friltro A cierto punto Ahorita ya me están Dando buenos recuerdos Pero antes Me daban muy malos recuerdos Porque Yo cuando era más chiquito Jugaba Príncipe of Persia Y se buggeó horrible Y me dio ese pantallazo Así como todo distorsionado Era un creepypasta Incluso en la comunidad Me acuerdo cuando Cuando lo jugaba Y veía Internet así Primitivo Era un creepypasta Y me asusté horrible Yo era un chiquitín De seis años Cinco años Tú conseguiste hacer Yo me acuerdo Que conseguí hacer una cosa Que luego busqué en internet No sabía tanta gente Pero de pequeño Sin internet Me acuerdo de sentirme Un genio Tú sabías que La Game Boy Advance Y la Game Boy Advance SP Tú al principio La pantalla esa que pone Game Boy Hacías combinaciones de teclas Y podías cambiar La paleta de colores De los juegos Ah, sí Podías cambiar este También incluso Estaba ahí Lo predecesor De lo que es El modo Daltónico Claro, más o menos Sí, sí Tú tocabas Y cambiabas el color Hasta que ya Además En cuanto lo hacías Te dejaba un tiempo Para seguir cambiando Hasta que decía Mira, este me gusta Y podías jugar el mismo juego Pero con otro color No, sí, sí Sí había O sea, no había intentado Podría intentarlo Pero más adelante Sería Bueno, no he dado un idea Pero no Sí, sí me acuerdo de eso Que sí me habían comentado Que podías cambiar el color Y lo que era la pantalla Porque antes era la No sé O sea, la Game Boy Advance Era la color Y la otra era la Estaba la Game Boy Color La Game Boy Advance La Game Boy Advance SP Ah, ahí está Ya La SP Era como un ordenadorcito Que tenías una pantalla Que levantabas Esta que viene es la buena Ah, ¿verdad? Sí, ¿tú crees? ¿Tanto rápido? No me di cuenta Venga Pero era Zupiti Sí, no Sí, Zupiti Ah, vale, vale Sí, esa 70 70-80 Y dije Faru Sam, pero en esta cuenta No tengo el score Bueno, no importa A ver, vamos a ver ¿Qué pasa? A caballo regalado No se le mira el diente Con la preservadora Ay, ¿cierto? Ay, ¿verdad? La preservadora ¿Verdad, Pepe? Ahora que estamos hablando Uy Bueno, y aún no se tenía Que esperar A ver, uno de tres Cabrón Sí, aún no se tenía Que esperar La verdad Pero sí, man ¿Verdad? Ahí está El otro charlot Ahora sí hay Igual charlot Ahora sí hay Igual charlot Que el este No está mala Muy bien tampoco Mira, por ahí Roxy más los 100 bits Despidiéndose de todos Que acaba de tirar Descansa, Roxy Que estés muy bien Y muchas, muchas gracias No sea Me asusto Me asusto Digo, tú no eres mi padre No le gustan mucho Los juegos Yo no tengo Todos de seis No te imaginas A ver No me ha dado una sorpresa Pero sí Un amigo Sí tiene Sí, o sea Tiene un personaje De seis De cinco estrellas Ahí no No se me ocurre Nada más Imaginarme a mi papá Con una cuenta De Genshin No sé Son cosas que No No como Quién sabe, ¿no? A lo mejor un día Tiene algo más de tiempo Y le gusta Quién sabe Es que no sé A ver Para eso Por ejemplo A Uriel A Uriel A Uriel no le gustaban Las monas Las monas chinas Pero hasta que Anju dijo No, yo voy a meter En este juego Y así se mete el juego Es verdad Es verdad Es verdad Aunque no sé ¿Qué más aquí A la comunidad? ¿Ustedes vinieron Por algún personaje Específico O no? O O vinieron Por las monas chinas Directamente ¿Vinieron por algún R34? Oye Es verdad Sí Sí hay gente así Sí hay Sí, claro Se lo encuentran por ahí Uy ¿Esta mona china ¿De qué juego es? Vamos a coleccionarla Es verdad Es verdad Sí, sí Sí, gente Aquí viene, ¿no? Aquí viene Aquí viene Asegurado ya Sí Es verdad Sí, se lo aseguró Vale C3 No voy a hacer que venga doble ¿Te imaginas? ¡Uh! El primero Esa es la asegurada La charlotita ¡Ah! La charlotita A ver, a ver, a ver, a ver ¿Tumación? ¿Tumación? ¿Efe? ¡Ah! No Efe Bueno, ya está Listo, Pepe Listo, Tomá Voy entrando ahí En la cuenta Ahí está Qué locura ¿Dónde se quedó? Bueno, gentita A ver, seguimos con A ver Es el Saco C3, ¿no? Y ahora vamos Para C4 Dios Sí, a ver Lo mismo que le dije También a A Kuro Ya sacaste cuatro Focalors Y ahora solo te quedan Tres O sea, lo más importante Ya está hecho Y sí La S2 ¡Uh! Una Una Leila también Sí Gente, spameen Protogemas y deseos Vamos a darle suerte A tu masión Gracias, gentita De verdad Gracias, Phil Ahí está A ver si consigues Ahorrar algo 40, ¿no? Ay, sí, también De verdad Quisiera, pero Pero todo Sapa el espectáculo 50, ahora sí 60 50 Por ahí estamos Otra foca Otra Ah, no Ahí estás Sí, ya lo chas No es foca Vamos Ya, a ver Es 70 y algo Más o menos Por favor La foca Faltan dos Faltan dos Focalor Voy Voy, voy, voy 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 a grabar yo también Por si lo edito Voy a grabarlo Acá Con una mano en el ratón Y la otra en el corazón Uy Uy La fe La fe Lo más bonito de la vida La fe Uy, pues usted C5 C5 Por la C6 ya Y vamos por la C6 Y ya está Ya, ya está Y miren cuántas horas Y ya está en la reserva Y las chapas Para el arma Vamos por el arma Vamos ¿Cuánto te gastaste? Ahorita Este ¿Cuántos deseos? Me refiero A A ver Vamos a ver Son 168, 400 Casi 300 deseos Una piste Para la C5 Lo de disbular Se nos ha olvidado Lo de disbular Se nos ha olvidado ¿Eh, Tuma? Se van a enfadar mucho A ver También Tengan en cuenta Tengan en cuenta esto Me van a descontar de aquí No son más Ahora que lo pienso Me acabo de arrodillar Y se ha suciado mi traje Se me ha olvidado Se me ha olvidado Que estaba en traje Muy mal El suelo tiene que estar limpio A ver A ver A ver la C6 Uy 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 Ya está 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 Puede ser A ver Tuma ¿Cómo se siente haber ganado 5 cincuenta cincuenta? Quiero agradecer a la compañía a Uriel quiero agradecer también a los hacks del CEO quiero agradecer a todos ustedes sinceramente muchas gracias, en verdad muchas gracias porque como les comento gente yo no gano cincuenta cincuenta yo me demoré casi dos años en ganar un cincuenta cincuenta dos años y que esto pase es historia pura la verdad, muchas gracias muchas gracias Dios te imaginas el de otra no, yo sería un látigo y gracias a Pepe también que te ganó los primeros tres sí, no, o sea, por eso te digo Pepe es mi amuleto, lo va a seguir siendo y la verdad que vamos a seguir trabajando quizás, más adelante, quién sabe puede ser que una una murata 6-6 tal vez quién sabe sigan viendo lo que le descuento al Tuma se lo doy al Pepe no me molestaría vamos, gentita a decir Tiene que ser con arma, obviamente Ya saqué la cuenta De lo de los logros De 34.400 A 36.540 Un total de 2.140 2.140 2.140 protegemos en logros Sí Gente, por favor Ahí aplausos A Pepe y a Phil y a Romale Porque la verdad que Lo que hacen es increíble, un aplauso, no en serio Yo lo digo en serio, un aplauso, muchas gracias Muchas gracias para todos ustedes Es increíble lo que hacen Porque Pepe también se ha guiado de lo que tú tienes Las guías, por ejemplo, de lo del housing Y demás, para poder sacar ahí protegemas Logros y todo lo que nos da A la gente aquí, como comunidad Es increíble, la verdad Imagínate que de esas 2.000 protegemas Ha salido una foca, los C6 O sea, es increíble De verdad, muchas gracias Un aplauso para todos ustedes Grande, toma Gracias a todos ustedes Ahora sí Sigamos Ahora, una multi y el arma a tu casa No te imagino Es una locura Que por cierto En este banner Una cookie, no sé por qué Pero bueno En este banner Tengo asegurado una de las 2 armas Porque la última arma que salió Fue Puda Celestial Entonces, a ver qué pasará Dios Es que si me demos más suerte ¿Van a pensar que el C6 soy yo? No creas Te van a descubrir Porque te han visto con traje Tú, ma Yo no voy en traje No, pero ¿Cómo les digo? Te van a doxear la IP Y van a saber que estás en China No puede ser, man Es fuera de pity Es fuera de pity Es fuera de pity Es fuera de pity, man Basta No, man Puma se apellida Wey Lo sabremos Enseguida No te lo puedo creer Es el primo de Dawey Puna es el primo de Dawey Se llama Se llama Se llama John Wey Que sepan El Tuma Doxeadísimo Ni en mis sueños más húmedos Subirán ceroces desenlaces Ni en mis sueños más húmedos Pero yo te pregunto una cosa Muy seria Bien ¿Tú dudabas? Tenía fe Siempre tenía fe Pero no esperaba O sea, yo me iba a la segura De decir Un 50-50 sí Un 50-50 no A eso iba Pero siempre tenía fe Siempre tenía fe Pero no me has respondido ¿Tú dudabas sí o no? No, no dudaba No dudaba No dudaba Nunca dudaba Y se lo he dicho a Pepe Ahora 50 pavos No 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 150 pavos es barato En tu caso Bueno, en mi caso sí De verdad Sigo barato Amaneció barato Es probablemente La C6 más barata que es Ahí está La C6 más barata Pero es el título La C6 más barata De la historia Hombre, sí Que han sido casi 400 Pero sin llegar a 400, ¿no? Incluso el arma Han sido como 30 deseos Sí Han sido 40 Han sido 40 deseos 11,680 Más las chapitas Que tengo del cashback No, man Tengo más de 180 deseos ¿Qué ha pasado? José, yo no pongo En mi título 600, ¿no? ¿Cómo, man? Dios Mío ¿Qué acabamos de ver, man? Acabamos de ver Una puta locura Ahora mismo Asegurado al equino Verdad, ¿no? Ay, verdad Yo tengo que asegurar al equino O incluso clorinde Lo que pasa es que Tú piensa lo siguiente Di, mira Si yo fuera el diablo ¿Qué vendría a cobrarme? A ver, ya la Mi alma ya la tienes Así que no sé Mi alma ya la tienes El Tuma El Tuma Reconociendo Que ya vendió Su alma al diablo Lo que no sabe Es que todo Está planificado Porque Si se da cuenta Yo ya mandé Hacer una mini Para esto Joder En plan No sé si Disimulamos más Poniéndolo obvio En plan Como Los mazones Y los illuminati Y la gente confundida Diciendo ¿Pero es verdad o no es verdad? ¿O están de broma O no están de broma? Romale No, es que Lo estoy viendo Y sí es cierto Pero Romale A ver Ahí se disipa Yo no tengo nada Que ver ahí Eso lo ha hecho Romale Nos culpamos Y nos lavamos las manos Todos Entonces el feo Romale Es increíble ¿Qué acaba de pasar? Lo sigo procesando El feo Romale Duma Tú deja de mirar Las protogemas Que ya tienes todo Ya no tienes que tirar A nada más No, no Solamente Quiero para que Para que tenga El título Este Romale 16.000 Más Este Más 50 Tengo 160 deseos Los 500 El título Son 500 500 500 500 500 deseos ¿Qué es 500 deseos? Sí, sí Son 500 deseos 500 deseos Focalor C6 Y arma Focalor C6 Y arma En 500 deseos Es el título Dios Estoy viviendo un sueño Guau Guau Es el título Es el título